hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de así se le gana al brasil de tité versión de la copa américa 2021 y de lo lindo que sabe esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que nos pueden seguir en twitter donde dejamos algunos enlaces para directos y donde hacemos comentarios en tiempo real acerca de ciertos partidos también en nuestra cuenta de facebook y en la página de instagram donde dejamos algunas fotos de la pizarra también les recuerdo que tenemos dos enlaces donde nos pueden realizar alguna donación un aporte flow punto cl patrón puntocom todos los enlaces van a quedar acá abajo en la descripción del vídeo ya entonces este es un vídeo de actualización de otro vídeo que se llama así se le gana al brasil de tité que fue un vídeo que se publicó un poco antes del partido entre chile y brasil que se iba a disputar para las eliminatorias de rusia 2018 ok antes de ese último partido donde chile perdió 3-0 muchos me dirán cuál es la relevancia de este vídeo actualizado si el vídeo anterior básicamente no cumplió su propósito sí cierto porque no somos los de test de la selección chilena ni tampoco de los otros equipos que enfrentan a brasil pero desde el momento en que se hizo ese vídeo hasta la fecha de hoy los dos equipos que más problemas le dieron a brasil jugaron exactamente como se explicó en los vídeos que por supuesto fueron publicados o fue publicado el vídeo antes de esos partidos uno de ellos fue el 0-0 contra bolivia ok donde ese quizás es el partido donde más un rival de tité jugó como se explicó acá en este canal y el segundo partido fue el de la eliminación de brasil del mundial contra bélgica donde bélgica jugó muy parecido a como se explicó en este vídeo y quizás ese sí se distanció un poquito digamos que un 10 por ciento para un 90 por ciento lo que se explicó en el vídeo y por allí bélgica le agregó una que otra cosa como por ejemplo la forma de cobrar los tiros de esquinas ok fue algo que bélgica se hizo diferente a como se explicaba en este vídeo de hecho en este vídeo no mencionamos los tiros de esquinas ni cómo se debiesen cobrar entonces esa sería la única diferencia ahora que mencionamos en este vídeo que es importante mencionamos que poliño era el regalón de tité y que fue comprado incautamente por el barcelona pero sólo duró una temporada tuvo sus 15 minutos de fama o su una temporada de fama gracias a el técnico tite ok que era su regalón porque ellos habían jugado juntos o sea él lo dirigió a él en el club donde estaba tité antes uno de los clubes que estuvo antes de llegar a la selección brasilera y como poliño poliño conocía el sistema tité él lo colocaba y de hecho hacía que te cambiase a casemiro de puesto ok entonces qué fue lo que dijimos en ese vídeo de poliño además de que era el regalón dijimos que no tenía cabezazo ok y dijimos que era más bien un elemento defensivo que fue lo que hizo bélgica en el mundial lo dejó solo no lo marcó a la biblia el fútbol dijo que poliño era el más malo y estaba en el equipo porque era el regalón del técnico no lo vamos a marcar ok poliño tuvo opción de cabezazo para gol pero como nosotros dijimos acá que no tenía cabezazo no convirtió y tampoco otra oportunidad que tuvo con el pie entonces poliño que más dijimos en este canal de en ese vídeo que se llama así se le gana el brasil de tité de aquella época que neymar no tenía centrar no tenía centro no sabía centrar entonces qué fue lo que hizo bélgica lo dejó allí solo para que se entrara y en lo que hacía era pases a ras de piso hacia atrás o imitando un centro pero que no tenía un buen destino ok además el único centro que parece que le salió bueno adivinen a quién le llegó ya brasil se fue eliminado más o menos esas fueron dos cuestiones que dijimos ah pero hay más poliño fue sustituido en ese partido salió paulinho entró renato y fue el que convirtió el gol ok entonces paulinho hasta ahí llegó su aventura en la selección tité dijo me hiciste perder el mundial no vas a hacer más mi regalón ya no eres más mi regalón ahora ve cómo haces no lo o sea no siguió en el barcelona y tité tuvo que hacer otro sistema porque poliño era pieza clave en ese sistema donde habían algunas transiciones importantes aunque él sigue utilizando el mismo sistema en algunos partidos en algunos pasajes hay como una memoria táctica algunos jugadores y quizás tité lo utiliza como variante en algunos partidos pero en casos muy específicos ya prácticamente no es parte del sistema entonces como jugaba como se paraba ese brasil de tité ok marquinhos y tiago silva dani alves marcelo parece que era neymar williams o gabriel jesús williams o gabriel jesús cotinho y acá jugaban básicamente tres jugadores creo que eran fernandinho poliño poliño y casemiro pero que me dijeron a mí los que le dan manito para abajo el vídeo me dijeron que fernandinho y casemiro o poliño no jugaban juntos y yo los coloque juntos en ese vídeo pero porque los coloque juntos porque yo analizo el posible mejor brasil no con el que juega tité porque quizás el día que le toca jugar contra mi equipo tité pone lo que lo que en realidad debe ser lo mejor por eso lo analicé así pero que sucedió en el mundial tité los puso a jugar juntos tité los puso a jugar juntos porque sabe que ese era su mejor equipo entonces una más para este canal ok ok sería bueno que todas esas personas que le dan manito para abajo tuvieran un recordatorio para que ahora le den manito para arriba ahora como juega tité ahora el día de hoy el día de hoy dijo necesito estos dos jugadores están muy lejos del arco los voy a colocar más cerca ok si dejo a uno por allá muy cerca del arco para el gol me lo marcan y me lo anulan así que no lo voy a echar más para atrás y como a estos dos los acerqué y a este lo puse acá de conector me voy a defender mejor y voy a retrasar a los otros dos porque recordemos que Dani Alves realmente no jugaba allí pegado de la línea él jugaba más dentro y más adelante lo colocaban más o menos por allí y lo mismo el caso de Marcelo los dos con subida pero ahora los echo para atrás ok entonces como juega este equipo básicamente los mismos arqueros Alisson que fue lo que dijimos de Alisson C tiene mucha referencia de los defensores donde él va a ver básicamente él se va a referenciar con los defensores y va a cubrir los ángulos entre medio de los defensores y que se le hacen goles por el primer palo se le hacen goles por el primer palo y lo vamos a anotar igual que la otra vez Alisson primer palo se le hacen goles por su primer palo eso es lo que lo hace un buen arquero ¿por qué? porque nadie ningún delantero le pega el primer palo porque el arquero está muy cerca el espacio más grande está para el segundo palo entonces él siempre se va a tirar para el segundo palo es no tiene mucho es anti intuitivo pegarle al primer palo porque es donde el espacio está más reducido pero ese es su punto débil ¿ok? entonces ¡ah! pero Bélgica le hizo gol en el segundo palo sí, es cierto pero porque no había referencia estaban solos estaban los brasileros muy lejos ¿ok? cuando están cerca allí le vas a pegar el primer palo si tienes la comodidad de hacer un disparo colocado ya se la tiras al segundo palo si quieres ¿ok? además fue de larga distancia estamos hablando de ya oportunidades reales de gol ahí le vas a dar al primer palo ¿ok? ya ya entonces también es un arquero que cuando pierde la referencia cuando pierde la referencia en ese caso no porque estaba muy lejos pero cuando pierde la referencia él va a salir ¿ok? porque al él perder la referencia él sabe que es gol seguro porque él no tiene grandes atajadas entonces cuando él pierde la referencia él sale y allí él tapa él no se va a quedar metido allí entonces si vas solo si no eres un buen esquivador de arqueros tienes que pegarle antes de que él salga porque ya después de que él salga se van reduciendo las posibilidades ok ahora vamos con Emerson el segundo arquero de este equipo que a veces es el primero entonces Emerson tiene algo de pase largo y bueno tiene buen pase largo ok buen pase largo para sus mediocampistas o para sus delanteros y tiene algo de juego de pies algo no es que tenga juego de pies que si viene alguien a presionarlo lo va a eludir no solamente tiene algo de juego de pies ok pero no es que va a eludir a algunos rivales y luego puede hacer un pase ok y se le hacen goles al segundo palo entonces Emerson o Emerson ok hasta el momento no hemos dicho nada nuevo porque estos son los mismos jugadores que estaban en aquel video estos que estamos mencionando y lo otro que tiene Emerson es que no tiene buena ubicación entonces se le puede sorprender no tiene buena ubicación se le puede sorprender para que él cometa un penal o para hacerle un gol donde él esté descolocado ahora hay otro arquero Everton o Webberton como se pronuncia que es el tercer arquero que básicamente lo que tiene es achique él siempre va a salir a achicar esa es su gran habilidad y probablemente creo que es la única quizás tiene más o las tendrá muy escondidas es un arquero que no le gustan las fotos ok si él ve que el gol ya va y y él no va a llegar él no se tira para la foto no le gusta salir en las fotos ok entonces es un arquero medio flojo dice si me tiro capaz que me lesiono en la caída me va a doler entonces como ya sé que no le voy a llegar no me voy a lanzar entonces su mayor atributo es el achique donde él sale hacia adelante ¿por qué analizamos los tres arqueros? porque Tite los ha ido utilizando a los tres los va rotando incluso al tercer arquero ¿cuál es el motivo de esto? hay ciertos equipos brasileros del Brasileirao que hacen lo mismo rotan a sus tres arqueros incluso si la diferencia entre el tercero y el titular es digamos hay una distancia larga ¿por qué? para que los equipos rivales no hagan lo que estoy haciendo yo en este momento analizo a los arqueros y ya me los conozco no sé cuando juego con ellos ya estoy listo en cambio si los voy rotando tengo que más o menos fijarme quién es quién con quién me va a tocar jugar ese día entonces quizás por eso es que Tite los ha ido rotando también pero para este partido un partido donde van a jugar una eliminatoria donde el que pierde se va para la casa lo más probable es que sea Alisson o Emerson y lo más probable es que sea Alisson porque él no necesita realmente juego de pies en este equipo ok? eso ya lo hemos hablado en este canal que el brasilero más malo tiene juego de pies ok? el más malo entonces ellos no necesitan realmente un arquero con juego de pies porque cualquiera se puede hacer más o menos allí una jugada improvisada ok? por esa misma razón a Brasil no se le presiona arriba ok? ya hemos hablado de dos equipos que no se le presionan arriba Brasil Italia al menos de los que hemos hablado quizás hay más ahora sigamos Marquinhos y Thiago Silva de nuevo dos jugadores del video del mismo video que fue lo que dijimos de Thiago Silva semi acrobático y tiene bloqueo de disparos y algo de presión para el rival ok? también dijimos que Marquinhos es como el hermano menor futbolísticamente de Thiago Silva donde él también es más o menos semi acrobático también tiene algo de presión también tiene algo de que quite y también tiene algo de bloquear disparos pero en menor medida un poquitito menor que Thiago Silva ahora cuál es el punto débil de estos dos el juego aéreo no se saben ubicar ok? tienen mala ubicación para el juego aéreo muy mala perspectiva muchos me van a decir pero cómo? si ellos hacen goles de juego aéreo especialmente en los corners en los tiros de esquina si es cierto porque ya saben a dónde va el balón es una jugada que está practicada ok? o de un por acá de un tiro libre es una jugada que ya está practicada que ellos solamente tienen que ponerse en un sitio y cabecear pero cuando los atacan y les hacen un centro ellos no saben dónde ubicarse porque no saben a dónde va a ir dónde va a ir el centro ahora qué ha cambiado con estos dos jugadores desde la última vez que lo analizamos ok? Marquiños superó a Thiago Silva en algo pase largo ok? pase largo especialmente a ras de piso para la salida quizás quizás la experiencia o quizás ya la práctica pues es un jugador que ya se ha superado al menos en un aspecto entonces tiene algo de pase largo que antes no tanto digámoslo así ahora por acá Alexandro también lo habíamos analizado porque era uno de los de la banca de aquel equipo de Tite que a veces entraba es básicamente un jugador de quite y no tiene salida rápida ok? es más defensivo que ofensivo entonces qué es lo que hace Alexandro? se deshace el balón pero en algunas oportunidades si sube no con traslado de balón pero sí para apoyar luego para acá para el pase o simplemente para tratar de buscar un gol o simplemente para tratar de hacer una jugada pero más que todo de apoyo ok? son escapadas sin balón aunque Tite no los deja subir a ellos esas son escapadas solamente y por acá tenemos a Danilo que también básicamente si sube un poquito más un poquitín más que Alexandro tiene buena barrida tiene algo de quite es cortador y tiene pase largo hacia adelante ok? pase largo hacia adelante por arriba levantando el balón o a ras de piso también tiene pase corto y la razón por la que él sí es un poco más ofensivo que Alexandro es porque tiene buena visión tiene algo de buena visión ok? para hacer unos pases cortos por acá que pueden dejar a alguien con ventaja ok? pero básicamente es un cortador tiene algo de robo de balón pero generalmente él simplemente es un cortador o un sacador de pelotas pero marcar a alguien y robarle el balón y el quedárselo no lo tiene tanto es más que todo un cortador donde algún otro jugador puede buscar el balón o un saque lateral o un corner ok? o buscar la segunda jugada de él correr ya Casemiro entonces un jugador que básicamente es un número 5 un mediocampista defensivo tiene se barre muy fuerte tiene pase largo tiene pelotazo para el gol disparo de fuera del área o pelotazo ya ok? para un pase largo como ya lo mencionamos o para el despeje que también es importante recordemos lo que le pasó al polaco Krystowiak que no supo para dónde rechazar y regaló un gol en el mundial ya, que más tiene? tiene buena protección de balón donde él se coloca de espaldas a sus rivales y cuál es la diferencia entre el Casemiro del 2021 y el Casemiro que analizamos antes básicamente ninguna en cuanto al jugador individual pero en cuanto al equipo de Tite allí jugaba el regalón de Tite en esa posición y a Casemiro lo colocaban para atrás o sea para la orilla por allí por esa banda y al eso suceder él perdía su posición divagaba dentro del terreno de juego algunas veces pero ahora como volvió a su posición donde es ya no ok? entonces ahora él siempre está en su posición allí tranquilito y ya vamos a explicar los movimientos que él hace luego vamos con Fred que tiene quite pase corto es un jugador que piensa muy rápido además de que de por sí él su estilo de juego es rápido ok? tiene una una visión de partido y piensa muy rápido y él se deshace del balón rápidamente ok? porque él ya sabe todo lo que va a hacer incluso antes de quitar el balón él ya está viendo ok? si la quito a quien se la voy a dar ya? y más o menos esa es otra característica que tiene Casemiro también que la quita y ya está viendo a donde se la va a quien se la va a dar a donde la va a hacer Fred tiene más o menos esa rapidez mental y protege el balón muy bien ok? quizás un poco mejor que Casemiro Casemiro es más de espalda pero Fred no Fred es más así de ir de frente entonces él protege el balón incluso yendo de frente y porque él no le tiene miedo al choque ok? Fred no le tiene miedo al choque él siempre va a tratar de ir hacia adelante no importa si o incluso disputar un balón no le importa si tiene que terminar o pasar la noche en el hospital él va a ir al choque ok? va a disputar los balón con todo pero como no es como dijimos que es más bien un jugador rápido él siempre va a buscar los espacios vacíos ok? él siempre va a buscar los espacios vacíos para realmente no tener que enfrentarse con nadie sino aprovechar los espacios por su rapidez ahora seguimos Richarlison Richarlison es como un Neymar un pelo más abajo pero tiene más o menos las mismas cualidades que tiene Neymar pero más abajo control de balón Neymar tiene dribbling él tiene control de balón podemos hablar de los dos jugadores al mismo tiempo definición para el gol Neymar también tiene definición para el gol tiene algo de pegada de fuera del área Neymar tiene pegada de fuera del área ok? tiros libres corners e incluso en movimiento ahí sí le va un poquito mejor ok? evita rivales más o menos como Neymar por su gran control de balón pero él siempre va a evitar los rivales y a Neymar quizás es más de no evitarlos porque él sí confía que él tiene un buen dribbling ok? buen dribbling buen control de balón entonces como controla bien el balón ok? no me voy a enfrentar porque no sé no te sé driblar pero sí te voy a eludir pasar por un lado o buscar la manera de buscar la organización por otro sector y cuando digo evitar rivales también me refiero a los arqueros Richarlison es bueno evadiendo a los arqueros para conseguir el gol ok? tiene algo de cabezazo y cobra los penales más o menos parecido a Neymar que hacen esa cuestioncita que como que hacen unos pasitos allí muy cortos ok? y así como Neymar siempre va al arco él también siempre va más o menos en dirección al arco que es lo que lo hacen jugadores predecibles ok? y en el caso de Neymar lo mismo que ya dijimos siempre va a buscar la diagonal al arco y a lo que mencionamos antes que no tiene centro entonces es un jugador predecible ¿por qué? porque él siempre va a buscar la diagonal hacia el arco o donde sea que esté si está acá al arco si está acá él va a ir al arco él no va a ir para allá ¿por qué? porque si va para allá él no tiene salida se perdió ese ataque si él va para allá él no sabe centrar entonces tiene que volver a organizar el ataque por otro lado o tiene que esperar que alguno de los que sepa centrar lo venga y lo saque de ese apuro ok? porque generalmente él ya lo mencionamos prefiere para no tirar un centro malo al menos él sabe está consciente que no sabe centrar va a ras de piso tipo Mauricio Isla me van a decir sí pero Mauricio Isla ha hecho centros y han cabeceado ya ha terminado en gol sí es cierto de jugadas preparadas o de jugadas que ya se habían analizado tácticamente donde el otro jugador que iba a cabecear era un buen cabeceador y lo colocaron del lado de allá sí pero Isla no sabe centrar siempre va a ir con sus pases a ras de piso para allá Neymar es igual entonces la otra vez me preguntaron en un directo ¿cómo se marcaba Neymar? entonces yo dije dijimos acá que se marcaba por zonas donde cada jugador puede tener su zona donde él lo marca y cuando él sale de esa zona ya fue se olvida el jugador más uno que siempre lo acompañe uno personal no tan personal pero más o menos personal que sí siempre esté con él y si se le escapa queda el de la zona ok y también lo más importante que no se mencionó en ese directo pero que sí se mencionó en el del Brasil de Tite lo llevas a la orilla no tiene que ser incluso el de la personal ni nada el que esté tratar de que él vaya a la orilla o a la esquina porque él no va a centrar y ahí se convierte Neymar en un jugador normal ¿por qué? porque si lo llevas a la orilla la única forma que él te va a driblar es por acá ok si te dribla por acá por donde está la línea donde se le puede ir la pelota para afuera es porque eres malo ok te va a driblar por allá entonces si te va a driblar por allá tú ya sabes que te va a driblar por allá tienes más posibilidades de quitarle el balón o empujarla para un lateral o algo así y si te dribla por acá y te pasa eres malo ok ya vamos con a Everton 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 es el único jugador creo que es el único jugador de este equipo ah ya pero Richarlison Richarlison es un 9 que puede jugar también de centrocampista ok entonces son como dos jugadores también que como dijimos que éramos así como estos dos son hermanos futbolísticamente hermano mayor hermano menor hermano mayor hermano menor él también es como un 9 que como tiene buen control de balón puede jugar de centrocampista y lo colocan allí para que cualquiera de los dos que tenga que esté allí pueda conectar el gol tengan gol ok Everton está cambiado de posición él realmente es un carrilero por este lado entonces Tite dice ok si eres carrilero por allá también eres carrilero por acá entonces te coloco allí que bueno realmente el carrilero va allá pero está acá y juego sin carrilero así que es un carrilero para Tite es un carrilero entonces lo coloca allí que tiene él él realmente lo que es escurridizo es muy difícil quitarle el balón cuando lo están marcando él siempre se escapa de los de las marcaciones ese es su gran atributo pero tiene menos control que Richarlison por lo tanto tiene menos control que Neymar ok entonces Neymar dribbling Richarlison control de balón Everton control de balón pero menos que Richarlison y Gabriel Jesús realmente no tiene control de balón pero si tiene traslado con protección porque Gabriel Jesús realmente lo que es es un liquidador allí de conectar goles ok y tiene buen amague Everton y disparo de fuera del área ok pero juega cambiado de posición y en el caso de Gabriel Jesús ya lo dijimos que tiene cabezazo buena definición de gol especialmente en primer toque sea rápido un solo toque y gol sin acomodarse mucho es más definidor tiene buena ubicación y tiene cabezazo ok tiene cabezazo y lo otro que dijimos que era importante en el caso de Gabriel Jesús es que no siente la presión él siempre va a jugar igual ok así esté jugando la final del mundo o esté jugando la pichanga del barrio él siempre va a jugar igual porque no siente la presión bueno muchos me van a decir sí pero Gabriel Jesús se falló un penal o no sé sí ok se lo falló pero en la pichanga del barrio también se le hubiese fallado ok porque él no siente la presión él siempre juega allí relajado ok y hay otro jugador de este equipo cierto que a veces entra que es Roberto Firminho pero qué es lo que sucede con Roberto Firminho bueno Roberto Firminho también tiene cabezazo también tiene gol definición y dominio de balón en espacios reducidos para un gol acá espacios reducidos dentro del área ok pase largo y algo de centro ok algo de centro el problema es que este equipo no tiene cabeceadores solamente Gabriel Jesús y algo de estos dos que cuando van en ataque el cabezazo es diferente porque ya más o menos saben que van para ellos entonces no quizás por eso no entra de titular pero la razón más importante que pensamos por la que no entra de titular es porque Roberto Firminho es muy bueno primero haciendo pases horizontales y en este equipo nadie hace pases horizontales todos están apurados en ir directo a lo que vinimos a buscar el gol entonces Roberto Firminho Firminho realmente no calza mucho en en la parte táctica pero como son jugadores que igual son talentosos ya él lo coloca al menos lo llama y es como el cambio cantado de este equipo ok especialmente si Brasil está en aprietos es que sirve para las dos funciones porque si Brasil está en aprietos ya saco a este que es el que está cambiado de posición es el que es el que tampoco menos calza en el equipo porque está cambiado de posición realmente acá tengo tres delanteros y este no es delantero entonces yo quisiera tener allí otro delantero bueno pero no lo tengo entonces coloco a Coloco a Everton ya entonces si Brasil está ganando está bien porque Roberto Firminho lo pasa para los lados y hacemos tiempo y tenemos control si el equipo está perdiendo Roberto Firminho puede entrar a buscar desesperadamente un centro y cabezazo además de que él centra algo de centro también cabecea entonces sirve para las dos funciones pero bueno él va con Everton al menos en esta Copa América ha sido así ya ahora que más se va quedando eso es todo como se le gana este equipo ok este es un sistema diferente pero igual porque porque básicamente el sistema anterior era un sistema que acumulaba mucha gente cerca del arco rival con los dos laterales ya porque muchos muchos me dijeron incluso me llegaron a decir que estos dos jugadores estaban a no sé cuántos metros de los mediocampistas ok ya la cantidad de gente que se atreve a hacer comentarios en este canal ya es pero si está Dani Alves estaba Dani Alves que es un tipo que subía ya bueno acá estaba un ahí estaba un 5 estaba Cotiño y estaba Marcelo pero cómo va a estar a metros de distancia cuántos metros están ahí todos están ahí y ya y estaba a Poliño que si bien no atacaba y todo eso era el que era el que conocía el sistema Tite pum cubro acá momentáneamente para hacer el avión por eso era que jugaba Poliño para hacer el avión eso lo explicamos en ese video que se llama así se le gana el versión de Tite el primero ya este es el segundo ya entonces él quisiera tener allí a a otro 9 pero no lo tiene entonces ese es más o menos el mismo sistema o la misma idea pero sin los movimientos porque eran importantes esos movimientos porque lograba dos efectos uno confundir al rival ok y segundo porque Brasil eliminaba al mediocampista defensivo del rival ¿por qué lo eliminaba? porque al hacer el avión eso lo explicamos el mediocampista defensivo que estaba allí no tenía ninguna función que hacer la única forma era que el rival jugase con dos mediocampistas defensivos uno para cada ala del avión pero si lo dejabas en el medio lo anulabas porque tenía cero intervención en el sistema a cero entonces habían dos formas de jugar contra ese Brasil de Tite sin mediocampista defensivo o con dos dependiendo de lo que quiero hacer si quiero ganar sin mediocampista defensivo si quiero empatar con dos ok pero cuando uno juega para empatar se pierde ¿cierto? bueno, hay que saberla hacer depende si tu nombre es Mauriño o si tu nombre es Reinaldo Rueda puedes jugar para empatar y empatar o puedes jugar para empatar y perder ya ahora no tiene las transiciones y no elimina al mediocampista defensivo del rival entonces este equipo es mucho más simple al anterior este sistema que ya era de por si simple mucho más directo pero menos misterioso este es más fácil es un Brasil que tácticamente bajo medio escalón no vamos a decir un escalón pero si bajo medio escalón ok pero se ve reforzado por la parte defensiva con estos dos ok ¿cómo se le gana este equipo? para que ya no le demos más vueltas ok ¿qué es lo que vemos aquí? ¿qué es lo primero que notamos acá? hay un eslabón frágil débil en la cadena defensa defensa ok tiene algo de pase pero no defensivo defensivo pase largo este este más bien es rápido o sea tiene el balón por poco por pocos segundos delantero delantero bueno tres delanteros y uno que lo ponen para que sea delantero aunque sí ok puede ser él también pero está lejos o sea desde acá hasta acá no hay nadie que traslade ese balón no hay nadie que lo traslade porque este compadre es de soltar la pelota rápido y este compadre ah no sí este sí lo puede trasladar sí me equivoqué ese sí lo puede trasladar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ese compadre lo vamos a marcar como si fuese Messi porque ese es el que tiene el pase largo ese es el que tiene la protección del balón ese es el que puede durar más tiempo con el balón porque Fred lo quiere soltar rápido es bueno en eso sí pero si no le llega no lo va a soltar entonces necesito que estos compadres estos cuatro que son súper defensivos bueno defensivos sean los que le entreguen el balón a él para que le llegue mal entonces cuando lo suelte rápido lo suelte mal o se equivoque o lo tire para afuera o se la devuelva ok entonces ¿por qué no marcamos con cuatro a Neymar? porque no tiene sentido a Neymar lo vamos a orillar ¿cuánta gente necesito para orillarlo? además que si no le llega a Neymar no lo tengo que marcar entonces por eso es que si ya hago eso tendría Neymar que ir para allá tendría que tendría que Richarlison ir para allá tendría que a Everton ir para allá Gabriel Jesús realmente lo que tiene es traslado entonces no sé qué tanto puede hacer si puede ayudar pero ya ok que se me desespere Fred pero él no va a ganar nada los únicos que pueden hacer algo son serían estos tres que están mucho más mucho más adelantado entonces si yo marco a Casemiro como si fuese Messi ya rompí un eslabón importante en la transición en el equipo de Titer ok que sucede que los equipos siempre se siempre se quedan con los ojos abiertos con los nombres ok ya hemos visto los técnicos de la eliminatoria sudamericana o sea no el único que tiene algo en la cabeza es Gareca los demás básicamente son gerentes de no sé qué ok entonces ya Gareca por lo menos ya dijimos que Gareca le ha planteado más los partidos a Brasil pero por lo menos Gareca le hace goles ya los otros equipos ni goles le hacen ok ok como se le gana este equipo vamos a marcar a Casemiro como si fuese Messi con cuatro jugadores no pero Biblia al fútbol lo marcamos con tres con tres alcanza no con cuatro que alguien tiene que venir a marcar a Neymar no cuando Casemiro no exista Neymar va a tener que bajar y ya después de este tramo a este tramo a este tramo bueno a este tramo vamos que alguien lo tiene que alcanzar a marcar ya él bajó lo estamos marcando indirectamente ok seguimos como se le gana el Brasil de Tite Casemiro como si fuese Messi cuatro lo marcan cuatro defensas ok número dos a orillar a Neymar cuántos jugadores necesitaré para orillar a Neymar a lo más dos a lo más a orillar a Neymar si se cambia de lado lo mismo la orillamos para el otro lado ok a orillar a Neymar ok además si ya la si ya el balón llegó acá esos cuatro al menos que Casemiro se venga para acá lo vamos a ya van a quedar libres al menos dos que uno de esos puede venir a a orillar a Neymar ok número tres la presión se hace en el centro ya van a estar estos cuatro acá marcando a Casemiro y el resto del equipo presión al centro no presión allá atrás no pero si dijiste que son defensivos si pero son brasileros todos tienen juego de pies de una u otra forma la presión alta no se le hace a Brasil ni a Italia ya hemos explicado por qué tienen siempre tienen escape con un dominio de balón allí más o menos improvisado entonces la presión se hace en el centro del campo para que estos jugadores que si son bastante son más defensivos si logramos robar el balón allí ya los agarramos lejos de allá y por más defensivos que ellos sean si le ganamos la carrera más o menos se puede hacer algo entonces vamos a suponer que se presionó en el medio del campo y se recuperó el balón vamos a ir corriendo directo si soy el que voy solo voy a ir directo al arco dependiendo del arquero que sea los tres arqueros voy a hacer las recomendaciones que ya di y voy a buscar el gol si voy con gente si robo el balón y voy con gente esto es muy importante si robo el balón y voy con gente no voy a salir corriendo directo al arco o sea sí pero no le voy a pegar al arco yo se la voy a pasar al jugador que viene del otro lado si viene un jugador de este lado lo más recomendable es que no se haga el pase ok porque porque los dos centrales son los que tienen problemas con la ubicación entonces yo lo que quiero es que si ya robo el balón quiero que esos dos centrales se me vuelvan locos si se la paso al de acá tengo más oportunidad de que estos dos se me acomoden y de que llegue ya sea Danilo si la jugada es por allá o Alexandro si la jugada es por allá además que si hago el paseo acá y me hacen una falta no es penal en cambio si ya estoy más cerca de acá y me hacen la falta es penal que por cierto el penal es la forma de gol que más recibe el Brasil de Tite más que cualquier otra cosa ok porque hay unos que son de juego aéreo hay otros que son de no sé qué pero más o menos el 30% el 25% son de goles de penal ya después el resto se divide en goles que vienen de diferentes formas entonces si robo el balón y voy solo vamos que ya no tengo otra opción voy a buscar el gol si tengo si voy con alguien y no sé qué hacer pues si sabes qué hacer se la vas a pasar ese alguien para que estos dos centrales se desubiquen se desubiquen más aún ok entonces número 3 presión en el medio campo más las recomendaciones número 4 como se le gana al Brasil de Tite juego aéreo porque los dos centrales se ubican mal en el juego aéreo incluso si juega el otro no sé los nombres militar o el otro tienen los mismos problemas el punto débil del Brasil de Tite son los centrales en el juego aéreo que no que ellos hacen gol si pero ya saben a dónde va el balón cuando tú eres el que hace el centro ellos no saben a dónde va el balón entonces centro o juego aéreo juego aéreo entre los dos centrales o hacia uno de los dos centrales ok ahora número 5 número 5 número 5 es habíamos dicho en el análisis de cómo hacer que el Perú de Gareca sea un desastre habíamos dicho que el punto muerto de Perú era hacer pases desde pases aéreos desde acá hasta acá y de allá para acá para acá centros pasados y que ellos no te iban a quitar el balón ok con Brasil esto no es un punto muerto pero sí es un punto débil no es un punto muerto porque porque si va a llegar a Alexandro y te la va a sacar para afuera o te la va a robar o te la va a bloquear y por acá lo mismo con Danilo aunque quizás una falta se puede sacar no es un punto muerto no puedes hacerlo toda la noche como con Perú pero es un punto débil porque al hacer esto estos dos compadres van a quedar mareados de la desubicación que van a tener al tú hacer juego aéreo estos van a estar juego aéreo y se van a salir de su posición y van a quedar desubicados entonces un centro pasado y luego puede venir un centro para acá o un centro pasado y ya si el área está poblada una jugada de organización más o menos rápida donde estos dos no saben dónde están parados entonces centros pasados en su área en su área ok número 6 cuál es el gol que más le anulan a Brasil con el VAR el gol del fuera de juego siempre están así siempre están con fuera de juego siempre creo que un partido que fue contra Venezuela que le eliminaron tres o cuatro goles de VAR de fuera de juego entonces Lazarte ha aprobado el 3-5-2 hemos dicho que esa debe ser su formación el 3-5-2 además que tenemos un montón de jugadores en defensa que son buenos ya algunos no están como Pablo Díaz es cierto y por ahí el Mico Albornoz sí no sé qué pasa con las lesiones o no sé qué pasa con no sé qué pasa con él pero ya entonces que juegue con 3 ¿por qué? porque con 3 es más fácil coordinar el fuera de juego porque son 3 no 4 4 ya se chacrea el fuera de juego se distraen son más difíciles de coordinar entonces que juegue con su línea de 3 para tratar de coordinar mejor el fuera de juego es el gol que más le anulan a Brasil el del fuera de juego no que sí siempre son 5 en realidad cuando se juega con 3 sí pero ya mucho más difícil que los dos de a la orilla habiliten estos 3 son los únicos que se tienen que coordinar para eso número 6 defensa de fuera de juego recomendación línea de 3 recomendamos la línea de 3 porque el técnico es Lazarte lo ha utilizado la línea de 3 y más o menos ya habíamos dicho que es una de sus mejores formaciones el 3-5-2 o el 4-4-2 como hizo en el segundo tiempo contra Argentina si fuese otro técnico no recomendaríamos la línea de 3 ok, el video se anduvo cortando pero vamos con la número 7 la número 7 evitar el cabezazo salvador evitar el cabezazo salvador de Brasil con sus dos centrales y con los tiros de esquina de Neymar que es el cabezazo salvador para contradecirme a mí ¿por qué? porque el gol lo hacen los dos centrales que son los que digo que hay que atacar por arriba y el centro lo hace Neymar que es el que digo que no sabe centrar pero ¿qué sucede? estos dos en realidad tienen no es que tengan mal juego aéreo sino que tienen mala ubicación para el juego aéreo por eso cuando los atacan se desubican pero cuando ellos atacan Neymar les hace una seña donde se tienen que parar y ellos ya saben no tienen que estar atentos a la ubicación ellos ya saben que les va a llegar allí o al menos que esa es la intención y Neymar hace el centro allí a pelota paradita sin que nadie lo moleste entonces le sale bien pero cuando hacen jugadas que lo vienen a molestar o que la pelota se está moviendo él no está tranquilo y no le salen tan bien ¿ok? entonces cabezazo salvador y ustedes me preguntarán pero ¿cómo se evita el cabezazo salvador? bueno hay dos formas una forma la que no recomendamos pero la mencionamos los dos más altos van a marcar a los dos centrales no pero que hay otros que Gabriel Jesús sí pero ¿por qué se llama cabezazo salvador? porque ellos buscan a los que menos esperamos que son los dos centrales entonces Sierra Alta y si va a jugar Rocco al otro pero si no es Rocco entonces Arturo Vidal ok ya pero eso no es lo que se recomienda es una posibilidad pero no ¿qué es lo que se recomienda? lo mismo que hace Brasil en los tiros de esquina lo mismo que hace Croacia ok Brasil hace lo mismo que Croacia en menor medida pero lo hace quizás por eso no nos hemos dado cuenta ¿qué es lo que hace Croacia? ya lo mencionamos en un video de análisis de Croacia creo que fue el Croacia contra España Croacia simplemente jugamos con una línea de cuatro atrás ¿cierto? Croacia entonces coloco allí a Bersalco o al otro a Vida y esa es mi línea de cuatro los coloco allí y luego acá coloco a tres jugadores para que me bloqueen los centros ok estos tres van a ir allí pero lo vamos a colocar acá porque es una pizarra y las fichas son muy grandes y entonces esa línea de cuatro allí en la línea esa del área chica y estos tres allí para que me bloqueen y los otros tres jugadores que quedan bueno uno es el arquero más tres que quedan queda acá para el saque corto en caso de que quieran hacer un saque corto y segunda jugada uno acá porque hay veces que sacan ese tiro de esquina que va para allá y este es un buen rematador y le pega el arco y otro que lo puedes poner para el pasado o si tienes un poquito de miedo lo colocas allí para que esté atento a cualquier posible jugada ok entonces en el caso de chile si juega con línea de tres que es lo que se hace ya la línea de tres sierra alta medel si juega roco allí roco y quien puede ser el cuarto pues el que juega por acá de carrilero que sería isla si es el córner viene por allá sería amena simple pero lo estamos haciendo por acá entonces colocamos a isla y luego acá quedan tres jugadores que puede ser Eduardo Vargas que tiene cabezazo ok vamos a ver cómo hacemos esto Eduardo Vargas Arturo Vidal al centro y por acá puede ser Alexis Sánchez y luego quedan tres por allí que puede ser puede venir a la marca quizás a la de acá puede venir a Charles Aranguis a la de allá puede ir el otro que va a jugar de carrilero que si es del lado si el córner viene por acá puede ser no, no de carrilero puede ser el otro el otro delantero y acá puede ir a pulgar pero ahora si ya como pulgar marca mejor y quizás viene el disparo este quizás pulgar allí y el otro delantero queda suelto para acá o para acá ya al final los nombres da prácticamente lo mismo solamente se pone, se coloca la idea pero Brasil hace lo mismo pero solo que Brasil coloca dos y coloca tres ya porque como esto no es Europa lo hacen así lo que pasa es que no se dan cuenta pero Brasil hace lo mismo para los tiros de esquina entonces número 7 evitar el cabezazo salvador de Brasil que siempre es un arma constante cuando todo anda mal viene el cabezazo salvador ok, entonces esto es la forma de defenderse de los grandes equipos o digamos no de los grandes sino de los equipos así medio torpes medio con mala suerte medio con buscadores de excusas así como Chile entonces para cubrirse todas esas excusas una línea de 4 acá 3 bloqueadores y el del saque corto el de la jugada que viene preparada que a veces es corner primera y disparo y otro que queda suelto puede ser allá y acá así se protege un corner además ya hemos visto que Paraguay y Uruguay con ese que va entre la línea y el arco y el arquero ya han hecho gol ok entonces ya hemos cubierto todas todas las posibilidades de cómo ganarle al Brasil de Tite si les gustó este video le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir ok entre sus redes sociales a tweets de jugadores cualquier perfil de jugadores cualquier persona que pueda hacer algo al respecto y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierden nuestro próximo video nuestro próximo directo y ahora sí se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol ok sí y se me olvidaba los movimientos de Casemiro que dijimos que le íbamos a explicar más adelante en el video entonces los movimientos de Casemiro que es lo que sucede como hay que jugar este partido hay que jugar con Alexis Sánchez allí en donde él más o menos siempre juega o en el otro extremo pero no puede jugar de centro ok no puede jugar en el centro se va a complicar ¿por qué? vamos a explicar los movimientos de Casemiro cuando los ataques vienen por una de las bandas el que lo va a ir a tomar es Casemiro Casemiro y Fred va a tomar la posición de Casemiro entonces Casemiro va para allá y Fred es el asistente de Casemiro ok ahora te quedas tú y al ser el asistente pero al no ser él un mediocampista defensivo nato sino él es un mediocampista neutral o mixto puede defender y también puede atacar pero no es especialista en ninguno de los dos eso pasa a ser un punto débil además se concentra con los otros dos puntos débiles entonces tiene que jugar Alexis Sánchez por allí o por acá para que Casemiro vaya a él y luego él la pase para allá porque ¿qué prefiero? atacar al original al jefe o al asistente bueno prefiero otra prefiero atacar al asistente y entrar por allí porque es más fácil ok